¿Qué es la situación de la policía? ¿Qué es la situación de la policía? Lo va haciendo desde la vida cotidiana, lo va haciendo desde la situación de respuestas educativas, respuestas de hábitat. Pero lo esencial es la capacidad que tengamos nosotros como organización de creer y de convencernos que es posible transformar la vida. Y eso transmitirlo en términos pedagógicos a nuestros pibes. Si nosotros no podemos pensar transmitiendo que es posible transformar esta realidad, es muy difícil pensar que se va a modificar la niñez en nuestro país. No es por la magia. Digo, si se transforman las políticas públicas es porque como trabajadores tenemos la capacidad de transformar esa política pública. Organizarnos y transformarnos. Además de la inversión, creo que tiene que ver la concepción ideológica, el concepto que se tiene hoy sobre la infancia, sobre los pibes en nuestro país. Es decir, aquel ejército de reserva que hablaba de un barbudo Carlos Marta hace mucho tiempo, hoy es un ejército constante, mano de obra barata, un territorio ocupado, ocupado por un narco estado, ocupado por la policía, ocupado por la justicia, ocupado por los punteros políticos. Que lo que hacen es construir una vida donde el pibe queda atrapado en una cárcel a cielo abierto en su propio barrio. Modificar eso es posible en la medida que como trabajadores tengamos la capacidad de organizarnos y transmitiéndolo eso pedagógicamente a nuestros pibes.